¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas de CNN Brasil? Antes que nada, mis felicitaciones por irrumpir un día como hoy, 15 de marzo. Un día histórico en Brasil, ante tantas noticias, tantas coberturas como el COVID-19. Una cobertura que tiene ahora alcance global. Les cuento un poco de la historia de la expansión de CNN en toda América Latina. Comenzó en 1988 con la externalización de los servicios informativos de la Gran Cadena Telemundo. Pasando a tener Noticiero Telemundo CNN Internacional. Mismo en día tomó HDSB en el año 1990. Cuando la Gran Cadena Telemundo decidió volver a tener sus servicios informativos. A partir de 1992 se cuenta con un programa de media hora, Noticieros CNN Internacional. Y a partir de ahí, no paraba más. Rolando Santos era el primer jefe de los noticieros de CNN de Habla Hispana. A partir de marzo de 1997, un 15 de marzo, se preparaba la creación de CNN en español. Dos días más tarde, el 17 de marzo de 1997 comenzaba a tener efecto CNN en español. Dos años más tarde, se creó la estructura de corresponsalía y señal para México. Pues, en 2008, nueve años más tarde, se había creado CNN Chile. A fines de 2016, inicios de 2017, se crea CNN Argentina. Tomando la serie 50, la antigua Radio Libertad y Radio Belgrado. En 2020, hoy 15 de marzo, la llegada al mercado brasileño es un sueño hecho realidad. Hago votos para que Dios nuestro Señor, mediante la intercesión de San Francisco de Sales, nuestra Señora Concepción de Aparecida, y la Virgen María, nuestra Madre, les bendiga y les acompañe siempre. ¡Gracias!